Año 1984. Mientras el Tetris cobraba vida en la mente de un genio ruso, en un rincón de Estados Unidos nacía Carles Johansson. Mientras que en Japón Goku debutaba en las páginas de un manga que marcaría la historia, en algún lugar de México fallece el ícono de la lucha llamado El Santo. Mientras que en las radios argentinas sonaba por primera vez Demoliendo Teles, ¡Demoliendo Teles! en las radios yanquis se estrenaba It's Raining Men. Y en el medio de esta efervescencia cultural se levanta el cine como un faro de la creatividad convirtiendo al año 1984 como, según se dice por ahí, el mejor año de la historia del séptimo arte, posiblemente porque durante esos 365 días se estrenaron grandes obras de arte y fue el inicio de muchas franquicias que aún perduran en la actualidad. Pero surge la pregunta, ¿realmente fue 1984 el mejor año del cine o simplemente es un año más? ¿Pesan más esas obras de arte que las películas mediocres que también vieron la luz? ¿Cuáles son esas grandes obras de arte? En este simpático video me dispongo a desentrañar los misterios del cine de 1984 repasando casi todas, todas las películas que se estrenaron ese año desde enero hasta diciembre. Para eso voy a hablar como si estuviese en 1984, como si fuese un youtuber de 1984. Así que a partir de ahora estamos en 1984 y quiero que en los comentarios hagan lo mismo, comenten como si fuese 1984. Así que estamos en 1984 a partir de ahora. En 1984 se estrenaron 5.400 dólares. 31 películas y la primera de todas fue estrenada en el primero de enero y fue El Guerrero de la Muerte de Turquía, protagonizada por la estrella turca más grande de todos los tiempos. Kunit Arkin, él ya nos ofrendió en 1982 con The Men Who Saved The World, sospechosamente similar a Star Wars. Y en 1983 con Wild Blood, sospechosamente similar a Rambo. Este año, que recordemos, en 1984, el Kunit Arkin estuvo muy ocupado porque sacó 9 películas. ¡Felicitaciones, Kunit! Aunque el gran pero gran estreno del año llegó en febrero. Febrero. Primer gran estreno fue... Esta película cuenta la historia de un jovencito rebelde y entusiasta que se muda a un pueblo donde han sido prohibidos los bailes. Él, a pura danza, canto y temazos, va a cambiar esta situación. Está protagonizada por este chiquilín que se llama Kevin Bacon, que salió a la luz gracias a su personaje en Viernes 13 allá por 1980. Acá tienes un gran pero gran oportunidad protagonizando este peliculón. Y hablando de debuts y de películas musicales, la Canon Group estrena Breaking, la historia de un grupo de bailarines de breakdance. Este es el primer gran exitazo comercial de la Canon y la verdad se lo remerece porque es una película muy simpática. Todos excelentes bailarines, pero a mí me llamó la atención uno en particular, un extra. Este de acá, que le pone toda pero toda la onda a pesar de que está ahí en el fondo entre la multitud. Ni en pedos es un hombre, pero ojalá que tenga una linda carrera porque acá lo dejó todo. Pero volviendo a los debuts. Uno de los amigos y colaboradores de Sam Raimi, que por ejemplo ayudó en el montaje de Bill Ed, se mandó a hacer su propia película. Se llama Joel Coen y con su hermano, Ethan, escribieron y dirigieron su ópera prima, Blood Sample. Protagonizada por una tal Frances McDormand, otra que también hace su debut en el cine. Veremos cómo sigue la carrera de este grupete de gente. Pero ahora no lo vamos a saber porque es marzo de 1984. Fue el mes donde se estrenó una de las comedias más exitosas del año, Police Academy. Un montón de inadaptados son reclutados para formar parte de la Academia de Policía y resulta que son excelentes en su trabajo. Todos grandes personajes, pero obviamente el mejor es él. Aunque el protagonista es el chabón más canchero de la galaxia, Steve Guttenberg. Ah, qué gran personaje majoni, eh. Destaco el nombre que le pusieron en español, Loca Academia de Policías. Porque, bueno, tiene que quedar bien claro que es una comedia, ¿no? Por eso Loca. Lo Academia de Policías abre la puerta para que pasen grandes, grandísimas comedias de 1984. Porque este año, en diciembre, también se estrena Los Casas Fantasmas, la película con el mejor temazo del año. Que por supuesto cuenta la historia de un grupo de personas que cazan fantasmas, ¿no? Los Casas Fantasmas fue la película más taquillera de ese año que es 1974, robándole el puesto a otra gran comedia estrenada en marzo, que fue... Un detective suelto en Hollywood. Protagonizado por el actor más solicitado del momento, Eddie Murphy. Que viene a ser los éxitos 48 horas y de mendigo a millonario. En esta película destaco la actuación de este tipo. No sé cómo se llama, pero es muy bueno. Ojalá en un futuro consiga algún personaje más importante. Como dije, Un detective suelto en Hollywood fue un éxito a diferencia de This Is Spinal Tap. Un falso documental sobre una banda de rock que no vio nadie, pero está condenada al culto. Estoy seguro que el tiempo la va a poner en su lugar. Y no puedo dejar de mencionar Revenge of the Nerds. Comedias juveniles de un grupo de nerds se vengan de unos bravucones. Y la dupla Terrence Hill y Bad Spencer, que ya llevan 14 películas juntos, hacen una más. Doble Trouble. ¿Será la última? El tiempo dirá. Pero indiscutiblemente, y al que me lo discute lo cago bien a trompadas, la mejor, la mejor comedia del año es Top Secret. Ya la película arranca con un chistazo. Dos personas están peleando arriba de un tren. Persona A ve que se viene un túnel y se alegra porque persona B está de espaldas y se la va a recontraponer. Pero lejos de eso. Si bien el humor es casi siempre mostrarte aquello que vos no te esperas, Top Secret lo lleva un paso más adelante jugando hasta con las perspectivas de la imagen. Como en esta parte del tren. La trama, que es solamente una excusa para ir hilando todas las situaciones cómicas, va de un cantante de rock parodia Elvis Presley que tiene que rescatar a un científico capturado por los nazis. El protagonista es este jovencito llamado Val Kilmer, que demuestra no solo ser un gran actor cómico, sino también un excelente bailarín. Ojalá tenga una larga, 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 larguísima carrera. Los directores y guionistas fueron Jim Ibram, Jerry Zucker y David Zucker, que un par de años atrás estrenaron a Airplane. Comedia con un humor parecido donde hicieron lucirse a un actor dramático, Leslie Nielsen, que demostró haber nacido para la comedia. Lamentablemente acá no lo volvieron a convocar y Leslie no volvió a las comedias, así que asumo que nunca más nos va a hacer reír. Podría considerar a Top Secret como una película de acción y... Hablando de acción. La acción de 1984. Porque los 80 vienen siendo una década increíble para el género de acción y 1984 no es la excepción. Tuvimos al gran Charles Bronson... Que viene a ser Deadwish 2 con una historia de justicia por mano propia y ahora viene a ser esta, que es otra historia de justicia por mano propia, ¿no? Justicia salvaje. Destaco muchísimo esta escena donde Charles le agarra los huevos a este grandote. ¡Qué hombre, Carlitos Bronson! La pequeña Linda Blair hace rato que dejó de ser pequeña, pero sigue siendo Linda Blair y ahora es una heroína de acción en calles salvajes. Y acá tiene que vengar a una amiga que fue brutalmente golpeada y violada. En 1978 se estrenó Superman y fue un exitazo. En 1982 se estrenó Superman 2 y fue un éxito. En 1983 se estrenó Superman 3 y fue un fracaso. Quien tuvo que salir a levantar el género de superhéroes este año fue la versión femenina, Supergirl. Y fue un fracaso muchísimo peor. Una verdadera poronga que viene a confirmar lo que se sospechaba. El género superhéroes no funciona en el cine. Se dice que se está preparando Superman 4 y todas las esperanzas están puestas ahí. Ojalá que le vaya bien y sea una película amada por todos y odiada por nadie. Y nuevos potenciales seres de acción nacen este año. El género 1984, no recordemos. Uno viene directo desde China. Su nombre es Donnie Chen y protagoniza Drunken Tai Chi. Interpretando a un joven perseguido por un asesino que deberá aprender los secretos de Tai Chi para defenderse. Es toda una copia, una burro la copia de las pelis de Jackie Chan. Pero bueno, asumo que con el tiempo Donnie Chen encontrará su estilo propio. Gran escena esta donde entrena con unos pájaros. Y directo de los Estados Unidos llega él. Se llama Chuck. Se apellida Norris. Ya vienen a ser éxitos moderados como Long Wolf McQuidd o Silent Rage. Aunque es más conocido por ser uno de los sparrings más famosos del mítico de la leyenda del dios Bruce Lee. Y tanto lo admiraba el querido Bruce Lee que lo invitó a participar en lo que es, para mí, su mejor película. Y así tener lo que es, para mí, una de las mejores peleas de la historia del cine en acción. Pero esto no pasó ese año. Que recordemos que es 1984. Fue hace mucho. Este año Chuck Norris con una camisa celeste salta a la fama mundial con Desaparecido en Acción. Una gran apuesta de la productora Canon Films que se dice, se dice, se le chorió el guión a Rambo 2. Que es una película que va a salir recién el año que viene. Una obra espectacular, desaparecido en acción y con una escena increíble. También tengo que mencionar Street of Fire. Una película sobre una guerra entre motoqueros que no es la gran cosa, pero destaco a su villano. Interpretado por este desconocidísimo actor que se llama Willem Dafoe. Veremos qué le depara el futuro para él. Y tengo que mencionar la que posiblemente sea la mejor película de acción del año. Este, ¿no? 1984. Karate Kill. Una historia simple y conocida de un jovencito que recibe bullying de sus compañeros. Por eso deberá aprender karate de la mano del señor Miyagi. Que al principio lo obligará a pintarla cerca y a pulir el auto. Y lo que el jovencito ignora es que así le está enseñando karate. Pero Karate Kill se estrenó en junio y yo recién iba por marzo, así que avanzo a abril. Abril. Este abril se estrena una nueva entrega de la saga Viernes 13. Viernes 13 capítulo final. Estamos ya en la cuarta parte de la saga de Jason. Ya lo vimos en la 1 donde recién aparecía el final. Ya lo vimos en la 2 con una bolsa en la cabeza. Y ya lo vimos en la 3 cuando consigue su máscara. Ahora va a protagonizar lo que es para mí. Para mí, ¿eh? La mejor de todas. El protagonista es, una vez más, Johnny Filman. Que metió dos clasicasos este año y da la sensación de que se va para arriba el pibe. Y cabe destacar la actuación de este muchacho. Que tiene una excéntrica forma de actuar y una aún más excéntrica forma de bailar. Y perdón por el spoiler, pero tiene una muerte excelente. Según los créditos se llama Crispin Glover. Y ojalá algún día lo vea y en un futuro le den un personaje que lo vuelva más icónico. Lo mejor de esta cuarta parte de Viernes 13 es que es la última. La saga termina en lo más alto y en ningún momento cayeron en la boludez de hacer que haya un imitador de Jason. O que Jason vaya a la ciudad. O peor aún, que Jason vaya al espacio. Bien que la terminaron acá y bueno, que se llama capítulo final. No hay forma de que siga esta saga. Y ya que hablo de Viernes 13, me meto en el cine de terror de 1984. Este año, que es 1984 recordemos, fue un gran pero gran año para el cine de terror. Como un homenaje a los grandes clásicos del terror de los últimos años, se estrenó Terror en los pasillos. Que básicamente son fragmentos de otros peliculones con comentarios de gente, ¿no? Parece un choreo pero está buena, ¿eh? El que se sigue llenando de guita es Stephen King. Porque después de que otras adaptaciones de su libro hayan sido un exitazo. Y estoy hablando de Carrie, de Refrandor, Cujo, La Zona Muerte y Coutinho. Que volvieron a revisar la biblioteca y encontraron dos libros que sirvieron como disparadores para dos películas. Una es Firestarter. Protagonizada por esta niñata llamada Drew Barrymore, que si le ven cara conocida es porque hace dos años la vieron en ET. Es la misma niñata, ¿eh? A quien interpreta una chiquilina capaz de manipular el fuego. No es la mejor película basada en un relato de Stephen King, pero tampoco la peor. Y la chiquilina esta se luce. Ojalá tenga un gran futuro dentro de la industria del cine lejos de la explotación laboral, las drogas y el alcohol. La otra adaptación de Stephen Ray tampoco es muy buena pero es simpática. Los niños del maíz. Que relata la historia de dos jóvenes que llegan a un pueblo que está dominado por niñatos y una presencia demoníaca. La protagonista es una tal Linda Hamilton. Y voy a volver a hablar de ella más adelante. Fuera de Stephen King hubo otros películas de terror. Por ejemplo, Gremlins. Dirigida por Joe Dante, que ya nos dio dos clásicos del cine de terror como Pirañas y Ullidos. Acá nos trae la historia de unos bichitos muy simpáticos hasta que él lo mojá. Los alimentás después de la medianoche y los expones a la luz del sol. Película protagonizada, entre otras personas, por este niñato. Sí, Colin Feldman, de nuevo. También está Chod, la historia de unos bicharracos que viven bajo tierra y como están con tiempo libre empiezan a matar seres humanos. Protagonizada por John Hare y por Daniel Stern. No los conozco, pero hacen buena dupla. Ojalá actúen juntos alguna que otra vez. Y también destaco la actuación de este. Aparece muy poco. No sé cómo se llama, pero tiene cara de buen tipo. The Company of Wolf. Una versión de Caperucita Roja, pero con un nombre lobo. Japón estrena la décimo sexta película de Godzilla, que se llama también Godzilla. Que es medio una secuela de la original de 1984 y medio un reinicio de la franquicia. También salió Night of the Comet, de un cometa que pasa por la tierra y comenta a la gente en zombies. Y no es una novedad de ciclos 80, está siendo la década de los slasher. Desde el estreno de Halloween en 1978, que salieron parvas, pero parvas de slasher. Y 1984 no fue para nada la excepción. Puedo mencionar Satin's Blade, la historia de un grupete de personas que se instalan en un hotel en la montaña y son acechados por un asesino de las montañas. Disconnected, la historia de una empleada de un videoclub que recibe llamadas telefónicas extrañas. Todo esto mientras alguien anda por ahí matando gente. Silent Madness, la copia más copia de Halloween porque trata de un paciente de un manicomio que se escapa para matar. Y además usa la innovadora y super realista técnica del 3D. ¡No! ¡Mirá! ¡Qué bien logrado que está! Siento que estoy adentro de la película. Seguramente esta técnica la rompa y a partir de ahora todas las películas van a ser en 3D. Sigo con los slasher. Don Opel Did Christmas, donde un loco de mierda va por las calles matando a gente disfrazada de Papá Noel. De Mutilator, un grupo de adolescentes se va de vacaciones y un viejo loco los va matando. Noche de paz, noche de muerte. Un niñato ve como Papá Noel. En realidad es un tipo disfrazado de Papá Noel, no es Papá Noel. Mata a sus padres y ya de grande intenta tener una vida normal laburando en una tienda. ¡Ah! Pero cuando lo visten de Papá Noel a él, se le destapa la olla y arranca a matar. Y esto es por nombrar algunos nada más, ¿eh? Se emitía todo el video nombrando los slasher de 1984. Pero todavía no nombré el mejor porque todo indicaba que el subgénero slasher ya estaba terminando. Que nada nos iba a sorprender, que la fórmula estaba agotada. Pero, pero, pero... Un hombre, una mente maravillosa creó un personaje, un aire fresco en el cine de terror. Menos este no recién en noviembre, así que te la digo después porque estamos en abril. Abril no solo fue bueno para el cine de terror, sino también para las estrellas de televisión que intentaron pegarla en el cine. La estrella de televisiva Robin Williams, que recordemos que entre 1978 y 1982 protagonizó a la serie Morky Mindy, vuelve a intentar pegarla en el cine tocando el saxón mientras nos muestra su pecho peludo. Ya había protagonizado Popeye en 1980, The War Accordion of the Grab en 1982, y todas estas con un éxito moderado tirando a fracaso. Mi consejo para Robin Williams es que se siga dedicando a la televisión porque el cine no es lo suyo. Tom Selle, que sigue protagonizando el exitazo de Magnum Pee, estrena en diciembre Runaway, donde él ha sido un policía en un mundo futurista donde casi todos los trabajos los hacen las máquinas. Pero un día las máquinas se empiezan a revelar. Pero a revelar fulero. Pero a revelar al punto de matar a los humanos, ¿eh? Tom Selleck deberá detener esta amenaza y se ayudará con su sensual bigote y su arma láser. Linda película que parece ser la secuela de otra película que voy a hablar más adelante. Y hablando de actores de la tele que saltan al cine. Boston Buddies, que fue una comedia bastante simpática, pero que tuvo solo dos temporadas entre 1980 y 1982, que trataba de dos tipos que se disfrazaban de mujer para vivir en un hotel que solo acepta mujeres. Uno de sus protagonistas pegó su salto al cine este año, que recordemos en 1984, ¿no? En dos grandes comedias que fueron un éxito, a pesar de que su protagonista era un actor desconocido en la pantalla grande. Una es de junio y se llama Despedida de soltero, la historia de un tipo que se va a casar y va a su despedida de soltero. Y la otra se estrenó en agosto y se llama Splash, la historia de un tipo que se enamora de una sirena. El actor en cuestión se llama Thomas Jeffrey Hanks. Que ya había tenido una pequeña participación en una película de terror llamada He Knows You Are Alone, de 1980, la primera copia, pero bien copia, copia de Halloween. Y ya había tenido un protagónico en una película que no vio nadie, llamada Macy's and Monster, de 1982. Este año salta a la fama, la mismísima fama, con estas dos películas demostrando ser un actor que nació para la comedia. Ojalá le vaya bien y nos siga haciendo reír en un futuro. Igual no importa esto porque en mayo se estrenó un señor peliculón, mayo. En mayo se estrenó una de las mejores películas del año, una de las mejores películas argentinas, una de las mejores películas del mundo, Camila. Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas, una jovencita llamada Camila, interpretada maravillosamente bien por Susu Pecoraro, se enamora de Ladislao, el cura del barrio, interpretado maravillosamente bien por Imanol Arias. ¡Qué película increíble! No se puede creer. Desde la ambientación de la época, la dirección de la grosa de María Luza Berman, la música, el elenco secundario encabezado por el grandísimo Héctor Alterio y el final. ¡Va, por favor, qué final! ¡Me vuelvo loco! ¿Perdislao estás ahí? A tu lado, Camila. Pero, por favor, miren Camila y valoren lo maravilloso que es el cine argentino y qué año que tuvo en 1984. Salió una película de Titanes en el ring, salió una adaptación del juguete rabioso, salió una nueva de Armando Bo con la Coca Sarley que se llama Insaciable, salió Mingo y Aníbal dos pelotazos en contra, uniendo dos de los más grandes capos cómicos de la época, Juan Carlos Altavista y Juan Carlos Calabró. Y hablando de capos cómicos, salieron dos películas de Melo y Porcel, una que es Sálvese Quien Pueda y la otra es Los Reyes del Sablazo. También salió Atrapadas, dirigida por Aníbal y Salvo, una película de subgénero que más está de moda en estos tiempos, Cárceles de Mujeres. Acá también un elencaso, ¿eh? Honor Benedetto, Vitiana Blum, Mirta Busnelli, Juan Leilado, qué linda película. Juan José Jusillo estrena el peliculón Asesinato en el Senado de la Nación, que narra, casualmente, un asesinato en el Senado de la Nación y el misterio está en ¿Quién la va a quedar? Una historia real que tiene todo, drama judicial, thriller político, mafia, violencia, tortura y un tipo cagando bastonazos a Miguel Ángel Solá. Es nuestra One Saporna Tain América y además tiene un elencaso de los mejores de Argentina, ¿eh? Miguel Ángel Solá, Pepe Soriano, Salo Pacic, Oscar Martínez, Arturo Bonin, Juan Manuel Tenuta, Villa Nueva Cose, Juan Leirado, Ana María Piquio, Selva Alemán, ¡Bah! ¡Qué gran película argentina! Alejandro Doria estrena darse cuenta con un guión de Jacobo Langster que cuenta la historia de un joven interpretado por otro debutante, un tal Darío Grandinetti, que queda postrado en un hospital y como nadie confía en su recuperación, lo abandonan. Solo un médico intentará ayudarlo, Luis Brandoni, que obviamente está acompañado de un elencaso entre los que destaca, Gina Sorrilla y Mónica Villa. Está el rumor de que el año que viene Alejandro Doria va a hacer otra película reuniendo a estos cuatro artistas basada en una obra de teatro de Jacobo Langster. Me quedo acá esperando porque seguro va a ser un peliculón. Pero volviendo a Camila. Se dice que Camila tiene grandes chances de ir a los Oscars. Y hablando de los Oscars. Así fueron los Oscars de 1984. Este año se celebró la entrega número 56 de los premios Oscar y las grandes estrellas de Hollywood estuvieron presentes. El mismísimo Steven Spielberg. El mismísimo Roger James Bond Moore. El mismísimo Michael Caine con unas gafas gigantes. Y mirá, ahí viene Chévere presentando a su nuevo y jovencísimo novio. Ah, y también está Jim Jackman acompañado de lo que espero sea su hija. Hay una película que ganó casi todos los premios. La fuerza del cariño. Ganó Mejor Director. El ganador es James L. Brooks por Terms of Indiana. Ganó Mejor Actriz. El ganador es Shirley MacLean. Ganó Mejor Actor de Reparto. El ganador es Jack Nicholson, Terms of Indiana. Y ganó Mejor Guión Adaptado. Terms of Indiana. Pero también quiero destacar el premio Mejor Actor presentado por la dupla Dolly Parton y Sylvester Estalón. Y quien ganó fue... Y también destaco Mejor Actriz de Reparto que ganó... Y la Mejor Canción Original... Veremos qué pasa el año que viene y cuál de todas estas grandísimas películas se lleva más premios. Pero ahora nos vamos a Junio. Y ahora sí, llegó Junio y nos trajo una nueva película de Sylvester Estalón. A él ya lo viste boxeando. Ya lo viste sobreviviendo en el bosque. Ya lo viste jugando al fútbol contra los nazis. Y hasta lo viste con una peluca rubia. Ahora lo vas a ver como nunca te lo imaginaste. Cantando. Bailando. Haciendo brrrr. Y usando un traje de lentejuelas plateadas arriba de un caballo blanco cabalgando por la ciudad. Todo esto en Rhinestone. Película que protagoniza junto a Dolly Parton. Uh, planazo este. En un intento de Sylvester de incursionar en la comedia. Le irá bien en este género. Y ya que estamos hablando de él. ¿Querés saber en qué andan nuestros actores favoritos en 1984? El ganarazo de Robert Redford con su sonrisa seductora protagoniza The Natural. La historia de un señor que quiere jugar al béisbol porque es bueno bateando. Linda peli con escenas épicas que seguramente en un futuro serán parodiadas en alguna serie animada. ¡Suscríbete al canal! John Connery, que ya directamente ni lee los guiones que acepta, se puso una peluca rarísima y se llenó la cara de purpurina para ser el antagonista de este He-Man trucho. En Sword of the Valiant. Jackie Chan, que es una estrella indiscutida en la parte asiática del mundo, prueba suerte una vez más en los Estados Unidos con Cannonball Run 2. Bill Gibson, ya convertido en una estrella por Mad Max y Mad Max 2, mete en 1984 tres fracasos al hilo. The Bounty, donde comparte el protagónico con el actor británico Anthony Hopkins, The River, donde comparte el protagónico con la piba de Carrie, y Mr. Soffield, donde comparte el protagónico con Diane Keaton. Un desastre este año para Mel Gibson. Tres fracasos en un año es algo muy difícil de remontar. Saludemos a Mel Gibson que se nos va. Pero lo más importante es saber, ¿en qué anda ella? Si, ella se estrelló en la inmensidad, sus ojos brillan en la intimidad, y no permite que nadie la vea llorar. Jamie Lee Curtis, que ya demostró ser la reina del terror en Halloween, The Fog y Brown Knight, y que ya demostró desenvolverse muy bien en la comedia participando en The Mendigo Millonario, ahora se vuelve un icono sexual en Unidos por el Destino. Acá comparte pantalla con un actor desconocido, pero muy carismático. Se llama Patrick Zouai, y bueno, a seguirle rastro, ¿eh? Y por último, la doblemente ganadora del Oscar Meryl Streep, que les recuerdo los ganó por Kramer vs. Kramer y La Decisión de Sofía, este año protagonizó una película simpática llamada Falling in Love. Una película romántica donde comparte pantalla con Robert De Niro. Y Robert De Niro protagonizó otra película más, el periculón, Once Upon a Time in America. Una historia sobre la mafia épica, pero épica de verdad, ¿eh? Que abarca la vida de nuestros protagonistas desde su tierna niñez hasta su maquillada ancianedad. Bien violenta como tiene que ser una buena película de mafia. Y acá tiene un elencazo, está Joe Pesci, James Good, el cuñado de Rocky, y protagonizada por el mismísimo Robert De Niro, ¿verdad? Encima está dirigida por Sergio Leone, que ya dirigió las obras maestras de la trilogía del dólar, y de todo el elencazo que tiene destaco a esta niñata, que hace su primera aparición en el cine. Se llama Jennifer Connery y ojalá siga actuando. Pero ahora nos vamos a julio. En julio se estrenó una película destinada a ser un clásico indiscutido. Se llama La Historia Sin Fin, y quedará en la memoria de todo el mundo, sobre todo por esta acera donde se muere el caballo. Ah, ojalá que no traume a una generación entera. Otra película de 1984 destinada a ser un clásico es Paris, Texas. La película arranca con un tipo perdido en el desierto. Aparentemente no sabe bien dónde está. Se mete en un lugar y cae desmayado por la sed. Lo llevan al médico y ahí descubrimos que el tipo no habla, y por ende no puedo decir ni quién es ni dónde vive. El médico encuentra un teléfono y llama. Atiende a este tipo con gorra e inmediatamente va a avisarle a su jala. Listo, se llama Travis. Y a partir de acá vamos a conocer todo sobre Travis mientras nos debatimos si es un buen tipo o un mal tipo. Y todo esto pasa en los primeros 7 minutos, y ya a partir de acá vas a quedar completamente enganchado con esta película e hipnotizado por Travis, interpretado por Harry Dane Santon, que este año, que es 1984, recordemos, estrenó 4 películas más. Repo Men, con Emilio Estevez. Red Down, con Charlie Sheen, el armario de Emilio Estevez. Euphoria, sin ningún pariente de Emilio Estevez. Y The Bear, la de Biopic de el entrenador de fútbol universitario Paul Bear Bryant. No sé si esta película, o sea, Paris, Texas, será un gran éxito comercial, si quedará perdida en el culto o nunca más se hablará de ella. Pero si estás viendo este video, por favor, prometeme que la vas a ver porque es increíble. ¡Prométemelo, corajo! Agosto. En agosto se estén en una nueva película de uno de mis directores favoritos, Love Stream, dirigida y protagonizada por John Cassavet, que interpreta a un éxito re-fisura que de la noche a la mañana se tiene que hacer cargo de su hijo. Y para complicarle más la vida, se viene a vivir con él su hermana depresiva interpretada por la grandísima y me pongo de pie Gina Rowland. A partir de acá vamos a ser testigo de esta más que complicada convivencia llena de quilombos y reflexiones filosóficas. Y hablando de los grandes directores de cine, Francis Ford Coppola, que ya hizo los super excitazos, El Padrino 1, El Padrino 2, La Conversación y la Apocalipsis Now vuelve a tener un mal año con el fracaso de Cotton Club, una película sobre mafia con malas escenas de violencia pero con buenos números musicales. Está protagonizada por uno de los tipos que más odio en Hollywood, Richard Gere. Lo odié en An Officer and Gentleman, lo odié en American Gigolo y... Bueno, no hizo mucho más. No, es 1984. Hace poco se hizo famoso el pelotudo este. Y encima Francis, en un acto de nepotismo injustificado, lo vuelve a poner a actuar a su sobrino. Este pibe que se llama Nicholas Coppola, pero se cambió el nombre a Nicolas Cage. Actúa rarísimo todo el tiempo. Trinado fuera por el tío, este tipo no actúa nunca más en la vida. David Link, que ya dirigió los dos peliculones Cabeza Borradora y El Hombre Elefante, este año se mandó a adaptar el libro de Frank Herbert, Dune. Fue un fracaso absoluto. El corte final de Lynch quedó en ocho horas, después lo tuvo que bajar a cinco y después los productores lo bajaron a dos. Un desastre. No se aprecia nada. No se entiende un choto. Un fracaso para David Lynch que espero haya sacado lo bueno de esto. No sé, que se haya hecho amigo del protagonista y lo llame protagosa. Una película que demuestra que Dune es imposible de llevar a la pantalla grande. John Carpenter, que cambió el cine de terror para siempre con Halloween en 1978, no se está pudiendo recuperar del fracaso que fue la cosa. Película odiada por el público y por los críticos. Y si los críticos dicen que la cosa es mala, debe ser mala. Ellos nunca se equivocan. Cuestión que este año dirigió Starman, una especie de película romántica donde Jeff Bridges interpreta a un extraterrestre que se hace pasar por el marido muerto de una mina. Leonard Nimoy, que no está en el grupo de grandes directores, pero sí está en el grupo de grandes actores icónicos, este año, que en 1984 recordemos, se mandó a dirigir una película de Star Trek. Star Trek III, The Search of Spock. Y también estuvo el gran Steven Spielberg con Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Secuela de En busca del Arca Perdida, que en realidad es preescuela, nos cuenta otra aventura del gran Indiana Jones. En este caso, Indy cae en un pueblo de la India donde todos los niñatos han sido secuestrados. Destaca, por mucho, este niñato súper carismático. Ojalá el mundo de Hollywood sea vuelo con él y no lo descarte después de dos o tres películas. Particularmente Indiana Jones 2 me gusta mucho más que la 1. ¿Qué querés que te diga? Sé que esto va a enojar a mucha gente y lamentablemente no hay ningún lugar donde ir a expresar de forma escrita el odio que sentís hacia una opinión distinta. Como mucho, me podés mandar una carta que capaz que en tres o cuatro meses me llega, pero bueno, me gusta más la 2 por todos los componentes de terror que tiene. ¿Qué querés que te diga? Aunque la intro, por supuesto, no es superior a la de la 1. Igual esta película tiene escenazas, como la parte de la cena. La parte de Indy recuperando su sombrero. Cuando Indy es malo. Y esta referencia a la 1. ¡Qué gran película! Ojalá que haya una buena tercera parte para completar la trilogía y listo. Hasta la 3 está bien, más no. Pero para calmar la espera, les cuento que desde que se estrenó en busca del Arca Perdida, ya por 1981, salieron muchas, pero muchas copias de Indiana. Gold Rider de 1982, The Hunter of the Golden Cobra también de 1982, Invaders of the Lost Gold también de 1982, Treasure of the Four Crows de 1983, y este año, 1984, salieron tres. The Ark of the Sun God, Dream Sky y posiblemente la más conocida, Revencing the Stone, dirigida por un tipo que se llama Robert Zemeckis, que solo dirigió dos películas antes de esta, I Wanna Hold Your Hand de 1978 y Yuskar de 1980. Ninguna de las tres, muy exitosa. Se dice que está preparando una película sobre viajes en el tiempo que se va a estrenar el año que viene, pero bueno, asumo que va a ser otro fracaso. A nadie le interesan las películas sobre viajes en el tiempo. Septiembre. En septiembre es mi cumpleaños, pero no en 1984, porque todavía no nací. El que ya había nacido es Milut Forman y este año dirigió una de las películas más impresionantes del mundo, Abadeus. La historia de Mozart, pero contada desde el punto de vista de su enemigo, de su rival, de Antonio Salieri, un músico que le promete a Dios castidad si lo convierte en el mejor músico del mundo. Pero se cae de culo, se levanta y se vuelve a caer cuando se da cuenta que el mejor del mundo es un tipo que representa todo lo que está mal, pero que igual es un genio. Esta posiblemente sea esa película que el año que viene esté nominada a todas las categorías de los Oscars y gane la mitad. Porque es de esas películas épicas que destacan absolutamente todos los aspectos cinematográficos, principalmente en la actuación. Porque es F. Murray Abraham el que sostiene esta película componiendo a un Salieri que lo único que hace es ver como la vida le pasa por al lado y viendo como su Dios le dio la espalda para enfocarse en este petiso con risa molesta. Si la pueden ir a ver al cine no se la pierdan y si no esperen a que salga en estos cassettes que se llaman VHS. Esas si viven en Estados Unidos, no, si viven en Latinoamérica les va a costar un poco más porque no se consigue fácil. Así que vayan al cine, no queda otra. Son los 80. Gran película Amadeus, pero la mejor, mejor película del año para mí se estrenó en octubre. Octubre. The Terminator. La verdadera revelación de este año. Un tipo que en 1982 fue contratado para elegir la secuela de Piraña ahora se manda con su propia película basada en una idea original que no se la copió a nadie en ningún lado, no se la copió en ninguna serie, es suya propia. Se llama James Cameron e hizo una maravillosa película que estaba destinada a ser una peli más de serie B, pero está tan, pero tan bien hecha que estoy seguro que se va a convertir en uno de los grandes clásicos de la historia del cine. Pero en realidad mentí. La verdadera, verdadera revelación de este año es el villano de esta película. Se llama Arnold, tiene un apellido impronunciable. Viene de Austria, tuvo su debut cinematográfico en 1970 en una película que no vio nadie llamada Hércules en Nueva York y que encima le tuvieron que doblar sus diálogos porque no se le entendía una chota cuando hablaba. I don't know. Pese a este panorama desfavorable fue contratado para oportunizar un éxito de culto llamado Conan y en ambos casos demostró que no hace falta ser un gran actor para tener éxito, solamente carisma y obviamente un cuerpazo. Todo esto hizo que Cameron lo contrate para ser esta máquina de matar que viene del futuro para asesinar a quien va a ser la madre del Salvador. Y como si hubiese nacido para este papel que consiste en no hablar y mantenerse inmutable en cualquier situación, Arnold da una actuación espectacular y encima metiendo frases que estoy seguro que van a ser icónicas. Estamos frente a una futura superestrella hollywoodense o hasta acá llega la carrera de este actor cuyo apellido nunca vamos a poder pronunciar bien. El tiempo dirá. Ahora sí, llegamos a noviembre donde se estrenó una de las películas que refrescó tanto el slasher como el cine de terror en general. Noviembre A Nightmare of Elm Street Él es Freddy Krueger un viejo pederasta que fue prendido a fuego por los vecinos. Ellos creyeron que se lo sacaron de encima pero no. Ahora el Freddy puede seguir atacando pero en los sueños. Con esta idea el capo, el genio, el grosso de Wes Craven abrió un mundo de posibilidades para el homicidio. Cuando ya el cuchillín, el machete y la motosierra se estaban agotando viene Freddy y te mata metiéndote adentro del colchón y vomitándote desafiando la realidad. ¡Qué increíble! ¡Por favor! ¡Qué personaje creó Wes Craven que interpretó Robert Englund que el año pasado había hecho de extraterrestre buenazo en B Invasión Extraterrestre y ahora se convierte en el psicópata más psicópata de los sueños y Wes en un acto de creatividad absoluta metió uno de los mejores planos de la historia del cine. Los otros protagonistas también están excelentes principalmente en nuestra Final Girl Nancy Thompson aunque también hay que destacar al pibito este que hace de su novio se llama Johnny Depp y está muy bien acá y además es un galanazo le va a ir joya en Hollywood y va a tener una vida sentimental muy tranquila y serena. Peliculón pesadilla en la calle Elm que basándome en el final va a tener una buena segunda parte y quizás como mucho una tercera no creo que más. Esta película no fue la única que dirigió Wes Craven en 1984 también dirigió Invasion to Hell sobre una familia que según un club no es tan icónica como Freddy pero vale la pena mirarla. Y mirá ya llegamos a diciembre se termina el año diciembre y llegó diciembre y como todos los años tenemos una película navideña a Chris McCarroll esta de Clip Donner basada en los clásicos de Charles Dickens. Terminándose el año hay que hablar de las otras películas que se estrenaron en 1984 porque como dije al principio se estrenaron más de 5.000 películas y en este video solo le de más o menos 100 ¿Qué pasa con las otras películas? Bueno si vemos el vaso medio vacío podemos decir que el año 1984 fue un año horrendo para el cine porque salieron películas de calidad cuestionable. Mirá la cantidad de películas de acción berreta Mirá la cantidad de películas de acción berreta con un tipo sosteniendo un ametrallador en el póster Mirá la cantidad de películas de ninja la cantidad de películas malas de terror la cantidad de películas de animación rarísimas pero indiscutiblemente la peor 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 de todas la que considero la peor película de 1984 es esta cosa rara que se llama Black Devil Doll From Hen la historia de una muñeca asesina sin lugar a dudas lo peor que se hizo en 1984 claramente hubo de todo hubo bueno malo regular malísimo y excelente pero no me gusta ver el vaso medio vacío soy de verlo medio lleno y hay que reconocer que sí 1984 fue un añazo para el cine sin hombro de corrido todas las joyas que salieron no se puede creer Casas Fantasmas Pesadillas París Texas Cinderella John 2 Amadeus Gremlin Once Upon a Time in America Karate Kid Un Detectivo Suelto en Hollywood Footloose Viernes 13 parte 4 Repo Man Top Secret Loca M de Policías Love Stream Camila Darse Cuenta Despedida de Solteros La Venganza de los Nerd Desaparecido en Acción Brute Simple Terminator The Brother for Another Planet Body Driver de The Palma 1984 The Toxic Adventure y también está este corto llamado Frankie Duini de un desconocidísimo director llamado Tim Burton o sea escuchá tremendo año no pueden haber salido tantas películas increíbles es el mejor año de la historia del cine y la verdad qué sé yo tendré que analizar todos los años y eso es lo que voy a hacer la próxima me adentraré en el año 1985 que seguramente habrá peliculones pero no lo sé porque ese año no empezó todavía recién termina 1984 feliz año nuevo para todos 5 4 3 2 peace happy new year gracias por haber llegado al final de este video y no se olviden de pegarle una buena me gusteada una buena compartida y una buena comentada en esta plataforma llamada YouTube que todavía no existe y no se vayan sin hacerle caso a una jovencísima tía Marta pegale una suscribida al canal y anda contarle a tus amigas y amigos punto besitos besitos chao chao ya buenas noches ¡Gracias!